Este 31 de agosto en el parqueadero del Centro Comercial San Gil Plaza se llevará a cabo la fiesta del tendero como un homenaje a este pequeño empresario. La idea es que ellos vengan, disfruten con toda su familia, igual o sea no solamente este homenaje, o sea pues si invitamos al tendero como tal, pero también todo el gremio comercial está invitado a participar, a que se vinculen, a que festejemos a esta persona tan importante, a que aporta y contribuye con el desarrollo de la economía de nuestra región. Para este día tenemos orquesta que es patrocinada por Bavaria, de igual manera tenemos premios, premios otorgados por cada una de las personas que nos están colaborando y están patrocinando el evento como tal. Se tienen rifas, se tiene música, se tiene espectáculos, va a ser un día agradable y divertido para todas las personas que asistan. Desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se desarrollarán actividades programadas en el evento como orquestas, rifas y premios que se entregarán con el apoyo de las empresas patrocinadoras. El día 30 de agosto, FENALCO, con las personas que están patrocinando este evento, vamos a hacer una caravana por los diferentes municipios, municipios tales como Barichara, Villanueva, Páramo, Valle de San José, vamos a estar en Pinchote, en Curití y por supuesto acá en San Gil también, haciendo entrega de las boletas y haciendo visita a los tenderos con el señor Ruchi Rojas del programa que habla en los tenderos del canal TROC. La entrada es totalmente gratis, FENALCO y las empresas patrocinadoras están entregando tienda a tienda las boletas para ingresar y participar en los sorteos. Este día no solo pueden asistir los tenderos, también toda su familia y los clientes.